En el presente caso se establece que al no haberse constatado prueba mínima de corroboración de las declaraciones incriminatorias de los tres colaboradores eficaces que han testificado en el presente juicio, el derecho a la presión de inocencia del acusado se mantiene incólume. La segunda sala penal superior nacional transitoria resolvió absorber por insuficiencia de pruebas al congresista Guillermo Bermejo, acusado por presunta comisión del delito de afiliación a una organización terrorista en agravio del Estado. Escuchemos. En concordancia con lo establecido en el artículo 2 del numeral 24, apartado E de la Constitución Política de Perú, por los cuales toda persona inculpada por un delito tiene derecho a que se presume su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad, en el presente caso se establece que al no haberse constatado prueba mínima de corroboración de las declaraciones incriminatorias de los tres colaboradores eficaces que han testificado en el presente juicio, el derecho a la presión de inocencia del acusado se mantiene incólume. En consecuencia, corresponde dictar sentencia absolutoria por insuficiencia de prueba. Al respecto, se pronunció el parlamentario de Perú Democrático Guillermo Bermejo vía redes sociales. Él indica lo siguiente. Gracias a Dios y a todos los que confiaron en mí, la justicia me volvió a absolver. Ahora seguir construyendo la patria que soñamos. Por su parte, el Ministerio Público y la Procuraduría Pública especializada en delitos de terrorismo interponen recurso de nulidad ante la decisión del Poder Judicial que absolvió al congresista Bermejo Rojas en el proceso seguido por el delito a presunta afiliación a una organización terrorista.